13 de la Liga Expansión, en su edición clausura 2023, José Luis Sánchez Solá, Chelis, Toño Valle con ustedes. Ojo con esta, ojo con esta, ojo con esta, cayó el tercero gol. ¡Gol! ¡Terrellado! ¡Taco Borreyes! Así que el tercero no podía arrancar peor. La cosa para Pumas, Tabasco en la segunda parte, Chelis, ya todo lo que se pudo haber dicho al medio tiempo, me parece que se va a decir un ex por favor. Fíjate nada más, cuando empezamos, cuando empezamos el segundo tiempo, los jugadores de Pumas ya estaban en la cancha, ¿no? Hablando, platicando lo que iban a hacer, ya estaban listos. Se reinicia.